Y tenemos dos objetivos este año, es la consolidación de la empresa familiar, de la microempresa familiar y como les habíamos comentado la vez pasada, la modalidad mes 13 de jóvenes construyendo el futuro. Estas dos modalidades son las que arrancamos este año y estamos dando también como un tercer apoyo, mucha capacitación, seguimiento y asesoría. Son tres requisitos simples para poderse incorporar en tandas por el bienestar. Estar entre los 30 y los 67 años de edad, vivir en las zonas de muy alta, alta y media marginación y tener al menos seis meses de operación. Con solamente estos tres requisitos, y no estar en el sector agropecuario, ya tenemos los otros programas de la Secretaría de SADER que atienden este otro sector. Entonces, con solamente estos requisitos pueden obtener un primer apoyo de financiamiento por seis mil pesos. La modalidad jóvenes construyendo el futuro. Como ustedes saben, ya varios de ellos están terminando su mes 12, ya tomaron oficios, ya trabajaron en empresas, en sectores de la administración, de las ventas, de servicios, profesionistas y se les está ofreciendo esta alternativa. Si varios de ellos que tomaron oficios o aprendieron algún otro tema, pueden obtener estas tandas para el bienestar. Ya tenemos a la fecha de hoy, presidente, también informarle, 11 mil jóvenes construyendo el futuro están recibiendo su apoyo esta semana. ¿Qué quiere decir? Que ya se capacitaron, ya terminaron los 12 meses, se les está dando un curso de plan de negocio, porque una cosa es que tengan el oficio y otra es que ya puedan arrancar su negocio. Con todo esto ya, 11 mil están recibiendo estos apoyos, varios de ellos son los que están prácticamente en estas imágenes. ¡Gracias!